Con las voces de Ecuador, experiencias que pasó en Uruguay, que son magníficas, he tenido el tiempo para platicar sobre su aventura discográficamente, artísticamente, hablando con Gaby Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, bueno, saludando a todos los que la radio escucha, espero que les esté pasando muy bien, es un gusto estar con estas voces maravillosas. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, estuviste en Uruguay a finales de noviembre. En el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. Fue hermoso, fui como representante de Ecuador, obviamente, cantando... ¿Cómo nació esa invitación? Sabes que ya a veces son cosas de la vida. Yo estaba comunicándome con Raúl Cela que había sido justamente el que habían puesto para acá, para que sea el que iba a elegir a el que iba a ir por Ecuador. Ya. Y entre bastantes artistas que él ya estaba viendo, entre yo a la gama de artistas, y usted vino escogiéndome a mí, gracias al cielo. Por mi voz, por la canción, le gustó, o sea, tenía varias canciones y entre esas escuchó esta canción y dijo, no, yo voy con esta canción, es hermosa. ¿Tú enviaste un tema para que calificaran y puedas participar? Claro, exactamente. Y ahí me calificaron con un tema que estaba promocionando en ese entonces, y me dijo, mira, quiero ver otras canciones más románticas, porque el tema era bailable, básicamente. Y allá decían, no, vamos a probar cosas para allá, para Uruguay. Y hice más romántico. Y terminé escogiendo, cada día así junto a mí, que fue el Día de las Madres, o más bien dedicada a las Madres. Perfecto, son las 12 horas 40 minutos. Podemos escuchar algo de el tema que fue como bandera para que Gabriela lograra una exitosa presentación. Está en el álbum, es el penúltimo. Es el penúltimo. Vamos a ver si es posible, son las 12 horas 41. Bueno, hasta que logren conectarse con el tema de Gabriela Franco. ¿Me decías el nombre de la canción? Cada día sigues junto a mí. Cada día sigues junto a mí. ¿La tienes listo? De Gabriela Franco. Uno de los títulos de esta canción tiene el nombre de... Cada día sigues junto a mí. Cada día sigues junto a mí. Una canción que dio motivo para lograr un éxito en su travesía en Uruguay, especialmente en la ciudad. Eh, Punta del Este. Son las 12 horas 45, las voces de Ecuador. Las voces de Ecuador. Todos los ojos sinceros el tiempo que voy a vivir. Quiero besar con tus labios la vida que un día yo voy a sentir. Tu corazón es tan grande que late dentro de mí. Eres la flor que se abre y el vientre donde yo fui. Madre, cada día sigues junto a mí. Madre, paro y guía de mi vida en ti. Madre, madre, madre mía. Madre, madre mía. Me gusta, me gusta. Está bonita, aplausos. Claro, es una baladita pot Tiene un crecimiento, va de abajo hacia arriba Va creciendo, me gusta Toca mucho Una temática interesante ¿Cómo nació esta canción? ¿Dónde? ¿Quién escribió? Bueno, esta canción la escribió César García Rincón Es español, vive en Madrid Y bueno, lo conozco desde que Más o menos desde que me hiciste mi carrera Más o menos en el 2009 Yo había grabado ya un par de temas propios e inéditos Y él me escuchó gracias a YouTube Que ahora Internet es todo lo que conecta a todo el mundo Me escuchó y me dijo que había encantado mi voz Y desde ahí empezamos a trabajar juntos Y hasta ahora seguimos juntos Lo llegué a conocer cuando viaja a España Un gran, o sea, es un gran escritor, un gran compositor Filántropo hace de todo Yo no sé cómo es que la gente se da tiempo Para tantas cosas y todavía para escribir canciones Es una excelente persona Bonito tema ¿Cuál es el, cómo es, otro tema que tienes tú Para promoverlo, para proyectarlo Y que lo estás Claro que sí Vas a tener una reunión Un show Un show ¿Para cuánto es eso? Sí, este show se va a hacer en la Casa de la Cultura En el quinto piso Va a ser el quince Este quince Después de todas las fiestas Y el carnaval Y el agulla El quince Va a ser a las siete de la noche Están todos invitados Estás invitado cordialmente Bueno, muchas gracias Todos ustedes Radio Sucre Ustedes también, obviamente Gracias Y bueno, de verdad Es va a ser el lanzamiento de mi nuevo álbum Que es el sexto álbum Que se llama Ella y algo más En donde están las cuestiones que han escuchado hasta ahora Cada día sí junto a mí Y algunas otras Entre esas es la que estoy promocionando en este rato Que es Buscando a quien me quiera Buscando a quien me quiera Vamos a escuchar algo de El tema de proyección De Gabriela Franco Aquí A través de Radio Sucre 700 AM Y bueno, espero que les guste Ando buscando a alguien Quien me quiera Una persona buena Que sea sincera Alguien a quien confiarle Mis dichas y mis penas Vivo en busca de alguien Que sí me quiera Ando buscando a alguien Quien me quiera Una persona buena Que sea sincera Alguien a quien confiarle Mis dichas y mis penas Vivo en busca de alguien Que sí me quiera Y yo seguiré Buscando a alguien Sin duda encontraré A quien me quiera Busco a ese alguien Que me comprenda Tan solo busco Quien me quiera Y con mucho cariño para todos ustedes Vaya Sucre Mi gente linda Las voces de Ecuador Sucre 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 Y con mucho cariño para todos ustedes Y con mucho cariño para todos ustedes Y con mucho cariño para todos ustedes Busco a ese alguien Busco a ese alguien Que me comprenda Tan solo busco Quien me quiera Y yo seguiré Buscando a alguien Amor sincero Amor sincero Y verdadero Busco a ese alguien Que me comprenda Tan solo busco Quien me quiera Y yo sigo buscando Alguien que me quiera Que me sea leal Que me ame de verdad Yo sé que en este mundo Hay alguien para mí Yo sé Yo sé Yo sé que estás ahí Soy Gaby Franco Y esta melodía Es para ti Gracias Las voces de Ecuador La voy a dedicar Perfecto Excelente Gaby por favor Me la pasas Gabriela Franco Es el nombre de esa canción Buscando quien me quiera Busco a alguien quien me quiera ¿Tú dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? Aparte de tu lanzamiento De disco ¿Lo puedes repetir por favor? La fecha La dirección Claro que sí Va a ser el 15 El 15 de este mes Completamente gratis Así es Un evento gratuito Obviamente Gabriela Franco Evento gratuito en este caso Va a ser en la Casa de la Cultura Este 15 de febrero A las 7 de la noche Al lanzamiento de Ella y algo más De Gabriela Franco Espero verlos allá Pueden ir todos Oigan con sus familias Con sus hijos Están invitados acá en Radio Sucre Gracias Y cadenar en sí Y bueno Espero verlos a todos Y que se diviertan mucho Muchísimas gracias Estaremos allí En ese lanzamiento ¿Cómo hace la gente Para conectarse con Gabriela Franco? Claro que sí Me pueden correr En todas las redes sociales Bueno En la página www.gabrielafranco.com Y en las redes sociales En sí Que son Facebook Estoy como Gabriela Franco O Gabi Franco Fan Club En Facebook También me pueden seguir En Twitter Y en Instagram Como Gabriela Franco Fan Club Y también Para que hayan Todos los videos Que estoy subiendo Todo el tiempo Que son videos Originales de mis canciones Se pueden seguir En YouTube Como Gabriela Franco Music Ecuador A Gabi ¿Te gusta la cocina? ¿Sabes qué? Sí, casualmente Estamos aquí Tres que nos gusta la cocina A mí también me encanta La cocina ¿No tienes problema De hacer un almuerzo? No, te lo juro Me encanta Siempre me dicen Mi mamá ¿Cómo es que? Mi mamá Más que nada Porque mi mamá En caña no le gusta Tanto estar metida En la cocina En caña a mí sí Me dice Yo diciendo ¿Cómo es que a ti Te gusta estar metida En la cocina? Te digo Mamá sí me gusta Me encanta Justamente ayer Estaba preparando Para la familia Y así soy yo Me encanta De mi parte Muchas gracias A Diana Aguilera A Gabi Franco Muchas gracias Y a Jossi Y a Jossi Y a Jossi Y a Jossi Hasta el próximo ¡Feliz carnal!